Toledo Toledo, mujer española Con ojos de acero Que el cielo besó Princesa, que el tajo bañara Boca que besara La lumbre del sol Orgullo de Nueva Castilla Flor de maravilla Envuelve un manto Puñal que tus ojos clavaron En medio de mi corazón Toledo Lentejuela del mundo eres tú Que adorna Un soberbio capote de luz España Sabe que eres la brava mujer Que hiere Quiere con su querer Toledo La tizona La tizona Tus letras grabó Torniendo Torniendo En una hoja nobleza y valor Acero De unos ojos que saben mirar y matar como mata un puñal.